Eh, que sí, sé cuál es el sitio. Sofart. Pero hasta que no llegué al local... No me lo digas. Había un sofá muy cuidado. No, totalmente. O sea, había sofás y había arte. Hasta que no llegué al local yo creía que era sofart. Como, demasiado pedo. O sea, sofart. No, te lo juro. Y luego cuando llegué dije, ah, sofart. Es uno de esos... Hay sofás y hay arte. Es uno de esos locales. Creo que he descubierto otro misterio. Continúa, porque creo que es uno de estos locales. Sí, sí. Es que esto ha vuelto cuando ya pensábamos que la gente había dicho, basta, por favor. ¿Sabes? Como este señor que es de Gran Hermano, que esto sigue estando de moda. Que decía, ¿quién me pone la prena encima? Sí. Jorge Berrocan. Sí. Pues decía, pues eso, alguien dijo, ¿quién pone ya sofart? ¿Quién pone arte al final? Y sí, es verdad. Yo recuerdo que había... La primera tienda que vi era una de tatuajes que estaba ahí en las torres de Sarano, aparte de aquellos que soy de la ciudad de Valencia. Tatuarte. Tatuarte, tatuarte. Tu tienda de tatuajes. Fui yo, he hecho un nano, de esos camberretes y... Bueno, camberretes, yo no era camberro, lo del banco fue una cosa puntual. Y lo de las bañes al profesor no fue idea mía. Y voy ahí y digo, no, que quiero tatuarme un bat, un murciélago, en el hombro. ¿Sabes? Estaba de moda, estaba de moda. ¿Esto es real? ¿Querías tatuarte un murciélago en el hombro? No lo hiciste, claro. Fui a tatuarte, no sé si me ha visto los... ¿Fui a tatuarme? ¿Ves? Como esta gente sabe por qué ponen los nombres. ¿Sabe por qué lo hacen? Pues fui a tatuarte en la tienda y le digo, quiero un murciélago aquí en el hombro porque creo que esto lo vaya a querer y me dice... Pero temporalmente, le dije yo. ¿Tenéis tatuajes temporales? Y me dijo, no. No tenemos calcomanías. Aquí solo hacemos tatuajes de verdad. Y yo me quedé así y dije, hostia puta, ya no he vuelto a preguntar. Hombre, es que habías ido a tatuarte. Claro. Es la mezcla entre tatuaje y arte. No puedes ir y... No habías ido a tatu... Calcomaniarte. O a calcomaniarte. Pero esto pasa, hay gente que se hace el tatu de coña. Y ahora están de moda, de hecho. Pues te digo una cosa, si me lo hubiera hecho de coña, pues ahora me hubiera dado cuenta del error que cometí y me alegraría de no tener aquí un murciélago de arte. De hecho, de lo que te puedes alegrar es de la profesionalidad de tatuarte. Sí, sí, sí. Sí, porque me hubiera gastado ahí pues 10.000 de las antiguas pesetas o modernas pesetas. Nunca se sabe. No sé cuándo van a volver. Pues me ahorré unas pelillas y el disgustazo de mi madre que es una santa. O era una santa. Pues he visto varios de estos y digo, pues mira, si vuelve esto yo no voy a rechazar a hacer la moda. No hay que tenerle miedo a la modernidad, ¿eh? Esto es una cosa que los publicistas, por cierto, no practican en nada. Porque el bolso de la tarde es publicidad. Eso lo sabrán algunos. Sí, de hecho yo me monté una agencia de publicidad y hacía muchos años. Imagínate. Siglos. Siglos. Quizá. Y uno de los nombres que al principio barajamos acababa en arte y no es coña y se llamaba imaginarte. Muy bien. Te lo puedo, te lo juro. Te lo juro. Qué moda, ¿eh? En aquel momento no hubo la eclosión esta que ya todo el mundo iba para de jabón, enjabonarte. Cartón, acartonarte. Y ahora que está el museo de la seda, sedarte. Bueno, pues eso, digo que está ahora, pero lo de los tiempos yo no lo voy a jugar a mucho. Igual está, igual ya no está. Una tienda de violines y de violas que fracasó estrepitosamente con su nombre. Sí. Bueno. Solo empeorado por aquella tienda de robots con aspecto humano de autómatas. Sí. En fin. Pues ha vuelto esto y la prueba de que no está de moda es que... Es que este programa no se llama, no sé... Embriagarte. Podcast. Podcarte. 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 Bueno, ¿cuál era la prueba real? Es que el anuncio ese de una... Está de seguro súper cutre que no vamos a decir el nombre porque a lo mejor mucha gente está ahí estáis en ella y si decimos nosotros qué súper cutre esa agencia de seguro decís... ¿La del perro? Me busco otra. No, no, no. La de... Ah, no, la del perro es un buscador. La de los ancianos estafados. Esa que salen un montón de ancianos bien vestidos y que dicen a mí me van a tomar el pelo esta gente enseguida. Y pues están haciendo un lema de no sé cuánto de estafarte. Me han invitado aquí a un estafado. En esta agencia vamos a estafarte. Pero que duda cabe que todos queremos los seguros porque conviene estar seguros. Proteja a su familia. Y han pasado muchas cosas en el mundo de la moda. Yo te voy a traer a lo mejor algunas que yo he percibido pero algunas me dejaré. Estoy seguro. Estoy seguro. Esto de arte poner al final el negocio creo que está de moda. Creo que no mola. Pero lo cutre mola. Claro. Es que cuando has dicho oye, no sé qué si esto es cutre y yo digo es que cutre es una palabra guay tío. Lo cutre no estará de moda. Hortera. Horterarte. No estará de moda ser hortera. A mí la palabra a mí sí me da. Lo de los brackets también está de moda. ¿No crees que hay una bombolla? No creo de los brackets. Una burbuja de los dentisterios. No está de moda. O sea, está en los 90. Se lo pones sin necesidad. Sí que sí. Me acuerdo que me dijo un muy dentista estoy hace años. Me dijo ¿Tiene los piños de tal? Yo te pondría unos brackets. Le dije ¿Y eso? Tengo peligro corro peligro doctor. Y me dijo no, no pero si fueras mi hija te los pondría. Le dije pues ahí tiene usted la respuesta. Ahí tiene usted la respuesta. Y como podéis ver por mis fotos no me los puso. No soy su hija. Saludarte. Los brackets. Sí, sí, sí. Pero a modo decorativo. No es que están de moda tío. Y volver de Asia y decir que vuelves cambiado. Y fíjate que está de moda ponerse brackets cuando ya cumples una edad. Eso sí. Eso antes no se hacía y ahora ya hay gente mayor poniéndose brackets. Pues claro, volver de Asia pasas, ¿no? Volver de Asia. Sí, Asia es el continente que hay que conquistar ahora. La que nada va a ser hacianía, claro. Y pues volver de Asia y decir que me parece justo, pero me hace gracia también. Tío, he estado en Asia, tío, la India macho, qué gente, qué colores, qué mística. Ah, no, no, claro, claro. Tío, no tienen nada. No tienen nada y te lo dan todo. Y te lo dan todo. Y con cierta enfancia es como diciendo joder, es que me está dando todo. Yo casi me sabe mal porque yo tengo de todo y no me hace falta que este pobre niño que está en el fango... Hay que ser robin para aceptarlo, además. No, es que si no lo aceptas se ofenden. ¿Cómo se va a ofender si está en la miseria? ¿No lo ves? Fíjate, me ha sorprendido mucho. Se bañan en el río lleno de heces. Eso sí, eso sí que sorprende. Eso sorprende. Pero oye, es lo que tienen. Y me ofrecían bañarme, no tienen nada, pero me ofrecían restos de heces. Y yo me podía bañar entre sus heces. Me lo ofrecían gratis. Me lo ofrecían. No tienen, luego se reían. Muy alegres, te sacías feliz. Me señalaban y se reían mucho. Y eso era felicidad. Jubilarte. Lo que te hagan jubil, lo digo. Eso era felicidad. Y a mí me alegra mucho poder ir, viajar y hacer feliz a unos niños. Por el hecho de aceptar ese baño. Y que si te estás bañando entre sus heces y eso les hace feliz, pues ¿por qué no? Entre heces y cadáveres flotantes de sus seres queridos. Un ritual precioso. un ritual precioso. ¿Y cómo llamarán entonces allí al entierro ceremonial? En agua, enjuague ceremonial. Bueno, no entierranlo. A mí igual lo que sí que me ha flipado y esto lo siento porque soy así de paleto o más, nunca he podido aceptar que en los demás países no haya la magnífica y justa y equilibrada cantidad de bares que tenemos en la piel de todo. es que, tío, yo voy a otros sitios que aparentemente fingen ser más ricos que eso es, yo no lo sé y no tienen bares. Digo, esta gente, ¿qué hace? ¿Qué ponen las esquinas? ¿No tienen barriles, has dicho? Bares, bares. Tienen muy pocos bares. Tienen muy pocos bares y algunos bares son es que es para montar uno, es para montar uno, cualquiera, ¿no? Es una cosa mejor. Yo creo igual también en este país el bar es un síntoma de, es decir, un lugar donde donde la gente recurre a pasar el tiempo, a pasar su... en comunidad, conocer gente, compartir, no tienen trabajo, van al bar. Esto es una diferencia, tío, que la gente que no tiene trabajo, los proletarios o que son, tienen poca pasta, no van a los bares, solo van a la clase media. Tío, esta sensación la he tenido en algunos países, de que, hostia, es que claro, la gente que no, que gana poco, no puede estar todo un día quejándose en casa, molestando a sus seres queridos y a otros que pasan por ahí porque, claro, no vas a vivir solo y no tienen nada, tío, esta gente y no se baja al bar ni a bañarse en un río donde floten heces. En fin. Sí, vivimos en un buen lugar. vivimos en un buen sitio, en una buena ciudad, en un buen país. O sea, vamos a, es decir, un país lleno de bares y cuyos ríos no están cubiertos de heces y con cadáveres flotantes. Con lindos parques y los cadáveres pues igual están. Luego vienen de, cuando viajan de, cuando vienen de Asia a visitarnos, cuando vuelven a sus países dicen, un desastre. Vaya río. Una mierda, un río que no eran, que encima no tenía ni agua. No es que no tuviera muertos flotando ni heces. Bueno, heces tiene, pero no tiene agua. Y tiro un cadáver y como se pusieron, bueno, perdón, perdón, señoritín, con... Ahí me fui al puente de las flores a tirarnos el cadáver de mi anciano padre y yo voy, joder, vale, vale, perdón, que tenéis aquí puesta la feria de abril, vale, perdona, perdona. Lo sentimos. Estáis aquí bebiendo vino que eso es una vergüenza y padre, levántese, que nos vamos, no me lo pude dejar. ¿Qué diferencia hay entre mi anciano padre fallecido en el suelo y este señor borracho que está aquí, que ve? Yo no lo veo más vivo. Además, ¿lo dicen así o no? Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, porque hace muy chocalón. Bien, bien. Sí, lo de muy chocalón me la guardo para otro día que no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, es una frase que decía Kiko Veneno. Hace muy chocalón y yo pensaba que la canción era en inglés, la canción era en inglés. Muy chocalón. Bien, ¿cómo va a dar tu cerveza? Diveramente, pero sí, en el culillo. Yo te digo, lo que he identificado de modas, lo más, una cosa muy importante es que el dinero está de moda, ahora lo que mola es tener pasta, tener a mogollón de pasta, ¿sabes? El gesto del boxeador. Lo hago con la boca solo. ¿Del boxeador? Sí, el boxeador que tiraba billetes. Ah, no sabía que era un boxeador. Pues a ver si no va a ser el boxeador, porque yo nunca me entero de esto bien. ya, claro, el que está en la cama lleno de billetes y tal. Iba tirando de billetes, sí. O Maluma, que dice, me gusta shingar, tengo cuatro babies, me gusta shingar con ella, porque me shingan bien, las pongo en un al lecho con billetes de 100. Y yo he probado con 50 y no es igual. ¿Y con monedas? Se te queda la cara de Franco en el culo que te pones encima de dos pesetas, cinco duros. Las pesetas, las nuevas pesetas. Con la cara de Franco también. Es muy probable que si vuelven las pesetas vuelvan con la cara de Franco. Pues lo que Franco quiera, eso ya lo que queda su... La cosa está cerca de convertirse... Magnífica Caudillo. Que es lo que no me gusta, créeme, Caudillo o Generalísimo. O sea, vamos a hacer un punto de medio. O Caudazo y Generalísimo o Caudillo y Generalillo, ¿no? En fin, nos ponemos de acuerdo. Igual era mucho más de una cosa y de la otra era apenas y era nada, pero bueno. Esto es que yo, cuando nací, todo aquello parecía haber pasado. Te digo que es muy importante para estar a la moda pasta buena, porque además, si te fijas, la gente con dinero somos más guapos y tenemos más la razón. Porque tenemos dinero, o sea, no... la relación está en el dinero, no en las verdades que salgan por mi boca o en el triste aspecto de mi semblante. Y otra cosa que mola mucho es gastarlo. Quiero decir, si lo tienes, tú disfrutas gastándolo, pero que la gente te vea alegría en esos bolsillos con alegría. Pero... Esos motores. Quiero decir, antes has puesto un ejemplo en el que no le gastamos el dinero. Quiero decir, este... Mayweather, tiempo de mayo. Tirado en la cama, rodeado de dinero, lo que no sabes es que ese dinero es el único dinero que tiene. Lo va... Quiero decir, luego, después de la foto, lo recoge, lo guarda en una caja fuerte y es el dinero con el que mañana tienen que ir a Mercadona a comprar. O sea, que igual huele a... Bueno, que lo han pisado. Igual ahora le pides que haga la misma foto y se lo tiene que hacer con unos cuantos billetillos que ya no son lo mismo. Y las vueltas del Mercadona se le quedan cens rojos. Empieza a tirarse las moneditas, alguna monedita se le acaba clavando. Cuidado del Mercadona o de cualquier otra superficie, bien sea pequeña o hipermercado, supermercado particular. Estamos en Plaza Radio, Mercadona. Aquí, cuidado. No, no, pero que cada uno consuma como donde quiera. Pero que consuma, que tiene que ver alegría, que tiene que verse el billete moviéndolo y yo creo que voy a ayudar a todo. Y es una moda, mover el billete es una moda. Sí, efectivamente. Mover el billete... Y mola, que es el objeto. Pero cuidado, usar el billete para gastar. Para gastar, para gastar, para gastar. No vale utilizarlo. Para hundirlo y hacer como Mayweather que se lo guarda y mañana otra vez con el mismo billete que es como el que va paseando la cebolla. Nada de enrollarlo, no, 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 no. Modas sanas. Ah, ah. O sea, gastar, gastar que no digo yo que sea muy sano, pero que da alegría. Y aquí os voy a ayudar a todos. He puesto un buzón que pone tu euro aquí, pero no muy llamativo, porque, ¿sabes? Tu euro aquí y una fecha grande. No, no, no. Así sencillito. Tu euro aquí. Sin dar una puta explicación. Tu euro aquí. La peña puede dejar una moneda de uno, de dos. Siempre hay el cutler que te deja ahí siete u ocho monedillas de amarillas. Te quedas a gusto. Y lo que quiero hacer ahora con billetes. O tu peseta. Sí, sí. Es lo que, la moneda que tienes, tu neodragma, lo que sea, el bitcoin. Así que nada, yo solo os recomiendo esto, que estéis a la moda que... Que estés a la moda que... Gracias por ver el video.